¿Quién quiere ser jefe? ¿Y los que no, qué van a ser? Los que no son jefe, si no quieren ser jefe, no tienen ideales, o no tienen... No es que se están violentes de qué hacen aquí, pero es decir, la idea autoco es, finalmente, la historia, espero que todos la conozcan, se querían conectar básicamente en universidades y centros militares norteamericanos para el caso de una eventual guerra, o un eventual ataque, y finalmente comenzó con una red de computadoras. ¿Qué pasó después con el desarrollo de Internet? En lugar de ser una red de computadoras, se convirtió en una red de personas. ¿Qué pasa en forma paralela con lo de las personas? Bueno, por supuesto, se montan los negocios en Internet. Y en los últimos dos o tres años, ¿cuál ha sido la revolución? Que todo lo que estoy platicando de la red de Internet, ahora se puede hacer... Lo voy a decir, mi guapo. No, no, no. Hasta en esos lugares que de repente vamos solos de vez en cuando a los seres humanos, ahí se han conectado a Internet. Las pymes como concepto siempre han existido, no es un invento de unos años para acá. Siempre han habido pequeñas ideas de las empresas. ¿Qué tan adaptable es una pyme? Bueno, si no se adapta, pues no es pyme, ¿no? Si no se puede adaptar a las condiciones de mercado, si no se puede adaptar a los cambios que están viniendo en su ámbito, en su mercado. ¿Qué pasa con esta primera parte de nuestra radionovela? Una de tantas pymes, ¿no? En este caso, dos conocidos. Uno les sale ahí a la servida de platos y a la banqueteada. Y otra es la administradora, que le dina los números. Comienzan a vender por algunos en papel, panfletos, se denuncian a los directores zonales, ahí es donde están viniendo. Esa puede ser la tecnología de punta. En lo que está pasando, están operando. Y seguramente se están vendiendo, porque si no, ya no habría pyme. Y en la pregunta, ¿cuánto ancho de banda es suficiente? Todavía no conozco la respuesta correcta o certera. Pero sin duda, más vale que sobre, ¿a qué falte ya? Para ser un poco más claros y directos. Esto es básicamente la presentación que les preparamos con muchas ganas. Y espero que la radionovela les haya gustado.